La clase trabajadora y el pueblo tiene que salir a defender la independencia de poderes, que es defender la democracia misma. Si la Sala Cuarta cede al chantaje de Alvarado o de los diputados que votaron por la reforma fiscal, por el combo fiscal, uno podría decir que si la Sala Cuarta hace eso, la democracia ha muerto en Costa Rica. ¿Qué tipo de chantaje podríamos esperar o qué se ha escuchado el que usted menciona? Bueno, ahí están diciéndole a la Sala que vienen las siete plagas de Egipto, si el combo fiscal no se aprueba, que nos vamos a hundir en el precipicio del abismo y ese montón de cosas. Lo cual a mí me extraña porque hace meses y meses vienen diciendo que el día 23 de octubre es el día del juicio final para Costa Rica. Que es el día del apocalipsis fiscal para Costa Rica. Y que ese día tenía que estar aprobado el combo fiscal ante el dictamen de las calificadoras de riesgo. Es obvio, está claro, es contundente que para el 23 el combo fiscal no va a estar. Además podría estar muerto, que es nuestra esperanza. Entonces uno se pregunta, Alvarado y su grupo, ¿qué le van a decir a las calificadoras de riesgo? Y nosotros nos preguntamos, ¿estuvieron engañando al pueblo todos estos días, todos estos meses? El objetivo de esta congregación de diversos sindicatos en el Poder Judicial costarricense era hacer presión a los magistrados tras la aprobación en primer debate del proyecto de reforma fiscal que ahora deberá ir a consultas a diversas instituciones, entre ellas la Sala Constitucional, un tribunal que deberá dictaminar si este proyecto de ley rosa con los principios de la Carta Magna de Costa Rica. ¡Gracias!